Cristian Placido, CPS Vaccinus, aquí con el campeón, Leo Santa Cruz, a.k.a. El Terremoto, ¿cómo estás campeón? Estamos bien felices de estar aquí en Nueva York, en nuestra segunda vez. La primera vez nos fue bastante bien, pero volvimos aquí y estamos contentos de estar aquí en esta ciudad. Qué bueno, qué bueno. Felicidades en tu última pelea. Dinos qué significa en este instante que vas a enfrentar a tu otro oponente. Una gran motivación, también una emoción, ya que la pelea se ha estado esperando hace dos años. La gente lo ha estado pidiendo, fue una gran pelea la primera vez y esta vez pienso que va a ser igual o hasta mejor que la primera. Vamos a hacer todo lo posible para dar una gran pelea y que sea pelea del año. Perfectamente. Los fans esperan de ti, como siempre lo sabes, hacer fireworks en el ring. Y una pregunta, para esta pelea, ¿cómo tú piensas prepararte? ¿Tu preparación es más de 12 rounds o cómo trabajas en tu preparación? Nosotros siempre lo esperamos para ir a los 12 rounds, porque una pelea a veces se va hasta los 12 rounds, a veces a 6, pero siempre he preparado para 12 o más. En las finales siempre me dicen que tengo que ir preparado para, no nomás 12 rounds, tengo que ir preparado para más. Entonces, como siempre hacemos 13 rounds, para estar seguros que sí vamos a estar seguros. Y pues, you know, nos vamos a entrenar muy bien, inteligentes, vamos a usar nuestra distancia. Y cuando estemos saliendo del ring, vamos a ver cómo pelearle, pero vamos a entrenar para pelear de las dos formas. Gracias, gracias. Y como siempre lo hemos dicho, esperamos mucho de ti. Y siempre, sabemos que tú pones siempre mucho fireworks en el ring y sabemos que ese día vas a salir con la victoria en alto. Definitivamente hay muchos fans que siguen tu carrera, que no tan solo aquí en Nueva York tú tienes fans, sino alrededor del mundo. Y tú sabes que definitivamente ese día deseamos lo mejor para ti.